Le contamos que mañana lunes se van a reunir el gobierno nacional con gobernadores y también alcaldes para tomar acciones y determinar un plan estratégico contra el COVID-19. El gobierno nacional se reunirá este lunes con los gobernadores y alcaldes del país, donde en este encuentro se tomarán decisiones dirigidas a acuerdos con diferentes sectores para combatir un posible rebrote del coronavirus. Cuando las regiones tienen posibilidades de utilizar sus recursos para solventar estas condiciones, tanto los contratos de los médicos, los ítems, los mecanismos de protección o la instalación y fortalecimiento de las terapias intensivas. Según el titular en salud, manifestó que se abordará la forma de llevar adelante el plan estratégico de lucha contra el COVID-19 que permite enfrentar de manera directa y eficaz la posible segunda ola de la pandemia. Nosotros estamos tomando la absoluta previsión para la provisión de medicamentos, el oxígeno, no falte en ningún centro médico del país. Recordemos que el gobierno nacional incorporó un plan estratégico de control y lucha contra el COVID-19 para evitar mayor incremento de los casos del coronavirus en el territorio boliviano.